Entre los que el jurado eligió al ganador del premio Príncipe de Asturias de Literatura, Rey Rosa no fue galardonado, pero es un altísimo honor haber llegado... 24 candidatos a recibir... 24 candidatos, pero luego... De la talla de Murakami... De la talla de Murakami, Philip Roth, quedar en segundo lugar frente a Philip Roth realmente es un gran momento. Yo pensé que él se había quedado entre los 24 y que en la última etapa de votaciones estaba Murakami con Philip Roth. Bueno, no sé, yo entiendo que fue en la última etapa en la que se quedó Rey Rosa. Y por el otro lado, Rey Rosa tiene una gran popularidad en España, digo, popularidad entre los lectores. Vende muy bien su obra en España. Vamos con el cuarto candidato a ganador de la semana y es el señor Serrano Elías que lanzó... Míralo, usted ha pasado el tiempo. Es el señor que lanzó... Sí, ha pasado el tiempo. Que lanzó ese libro esta semana y que ha promovido una discusión que ya hemos visto también en las páginas. De opinión guatemaltecas. Ahí están los cuatro candidatos. Ustedes dirán entonces... ¿Por qué lo postula él como ganador? Pues me parece a mí que reabre la discusión en el país, además de otro plan, de un asunto que le incumbe. A mí me parece que publicar ese libro de... Que no son solo memorias. Yo creo que tiene una discusión respecto a quién promovió su salida del poder. Que me parece interesante. Ya estamos viendo columnas en la prensa guatemalteca que abren la discusión hacia otro plano. Si me permite votar a mí primero, yo voto indiscutiblemente por Monseñor Quezada Toruño. Creo que con su muerte tardíamente se ha reconocido el papel tan importante que él jugó en las negociaciones de paz. Que fue fundamental en la primera etapa. Y solo lamento que tal vez él no haya visto cómo se volcó todo el país para darle las gracias por el papel y la valentía que él tuvo en ese momento. Yo voto por él y creo que tuvo una oportunidad de ver ese aprecio y la admiración que le tiene la gente con ese falso deceso que hubo semanas atrás donde la gente creyó por una esquela que él había fallecido. Y él recibió pésame en vida y mucha gente aprovechó esa confusión para mostrarle su afecto y toda la admiración que tenían por él. Yo voto por él, creo que es el ganador indiscutible. Yo no me gusta reconocer los muertos cuando uno muere todo el mundo. Todo el mundo habla bien de uno. Entonces podríamos hablar de un lado en vida. Pero sí creo que es un hombre que en vida tuvo muchas cosas aquí. Así que yo le voy a dar de ganador ad honore. Yo no lo hubiera metido en la lista porque no me gusta reconocer post-mortem a las personas. Yo creo que en los que vivimos, en los que quedamos en vida, la actitud de López Bonilla de tolerancia cero muestra por primera vez un pensamiento claro del ministro de Gobernación de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y ese parte de aguas a mí me parece clarísimo para el momento político-social que hay el país. Entonces tu voto es para López Bonilla. Para Mauricio y declaro ad honore a Rodolfo Monseñor con el fin de no excluirlo de esta votación porque efectivamente era un hombre que valía, pero en vida lo hubiéramos nombrado. De muerto no me gusta ni hablar de esas cosas. Pero bueno. Muy bien, yo sí voto por Monseñor Quisada. Yo confío en que así como esta semana se mereció ser nominado a López Bonilla, que nos dé más razones para volverlo a nominar, ¿verdad? Estaríamos muy contentos todos. Vamos a ver ahora a los candidatos a perdedor de la semana. Tanto como perdedor, perdedor, no se le puede llamar a Freddy Viana, el exdiputado que dejó su curul, pero que fue rápidamente nombrado para intervenir la Dirección General de Migración. Una ocasión enorme y gigantesca ustedes para echar la gata a retosar en este país, ya todos lo sabemos. El señor carece de finiquito, pero no es sujeto de que se cumpla sobre él aquella limitación que impuso el presidente Pérez Molina, que dijo que quien en determinada fecha no tuviera finiquito, se iba del Ejecutivo. Él no se va. Incluso esta semana se ha sabido que ha comprado o está a punto de comprarse un vehículo blindado por más de 800 mil quetzales. Uno de esos de blindaje, ya se imaginan ustedes, que ahí no entra, pero ni un AKAS 47, una cosa por el estilo. El segundo o los segundos candidatos a perdedor de la semana son los estudiantes que desarrollaron sus manifestaciones esta semana, en buena medida porque la mayor cantidad de expresiones que se escuchó a lo largo de los últimos días fue de crítica hacia sus posiciones. Sobre todo después de que le prendieron en contra de la fuerza pública, al ser desalojados de esos bloqueos que estaban desarrollando en diferentes vías. De manera que los estudiantes son candidatos también a perdedor de la semana. Y tenemos un tercer candidato a perdedor de la semana, y usted ya lo ha visto ahí, es el alcalde de la Antigua, que usted dirá, pues no pierde mucho, ¿verdad? No pierde nada. No pierde nada, no pierde nada el señor Vivar, piensa Paola, yo creo que sí empieza a perder, y creo que va rumbo de, ojalá, espero no pecar yo de, de... Ingenuo. Y de ingenuo, está bien, pero yo creo que va rumbo a dejar la alcaldía de la Antigua, que ha empezado a plantearse eso para el señor Vivar. Esto sumaría un cuarto candidato. A ver. La gente que tiene un trauma en el cráneo por esas protestas, porque usted criticaba que nos enfocamos en la protesta, pero no en el motivo. Y yo creo que tampoco en las consecuencias. Y a ese pobre policía lo incluyeron en las notas como una linecita de, ay, por cierto, un policía con un trauma en la cabeza. Y es un servidor público. Que debe ser muy... Pero ese estaría para, no sé, perdedor de la semana. Sí, pero... Bueno, por lo menos fue el que le llevó al palo. O sea, que perdió, perdió. Yo aquí lo has puesto difícil, pero yo me quedo con los estudiantes, porque los demás no podemos hablar, los estudiantes. Yo creo que cuando se quiere manifestar una postura, primero hay que tener calidad moral para hacerlo y, segundo, formas. Estos estudiantes que ya de chiquitos se tapan la cara, que van ahí, que no les afecta el problema prácticamente para nada, y que se asocian con sus hermanos mayores, son potenciales delincuentes y tienen unos padres detrás. La mayor parte de ellos son menores de edad. Eso es curioso. Eso es curioso. La mayor parte son menores de edad que ya se empiezan a protestar. Es decir, no tienen ningún derecho, pero ya exigen, o no tienen ninguna obligación, pero ya exigen derechos. Y encima los papás acusan a la policía. Habría que preguntar a los papás qué clase de hijos están haciendo. Podría ser una buena reflexión sobre cómo unos menores de edad van a ir a lo que estamos viendo. Yo lo declaro a ellos. Yo me sumo, también creo que los estudiantes son quienes más pierden. Creo que cuando vemos las reacciones en las redes sociales, es abrumadoramente superior la cantidad de personas que condenan la actitud que han tomado, que condenan además que no quieran estudiar, que estén protestando en contra de una medida que va a ser beneficiosa por el país. Para mí, sin duda, son perdedores. Paola, votas por el policía. Yo voto también por los estudiantes perdedores de la semana, entonces, los estudiantes. Sí, señores, hemos llegado al final de esta emisión del día viernes. Para el próximo domingo le anunciamos unos pequeños cambios en nuestra edición, del domingo a las 8.45. Ya los verá usted, entre otras cosas. Por eso ha visto al final de la semana laboral la selección de ganador y perdedor de la semana. Tenemos secciones nuevas para usted el próximo domingo. Que descanse. Gracias.